Estamos en el Ecuador del tercer congreso internacional Reino Gourmet y las verduras y tenemos a Miguel Indurain y nada, pues darte primero la bienvenida a este encuentro, a este congreso y qué tal te parece, creo que estás viendo. Bueno, acabo de llegar y bien, o sea, ayer me dijeron que estuvo muy bien y a ver un poco, porque aprender yo el mundo de la cocina no es mi fuerte y a probar y ver productos, eso sí, entonces aquí hay novedades, hay cosas interesantes y hay, no sé, un buen ambiente. ¿Alguna cosita, aunque llevas muy poco tiempo dando una vuelta por aquí, algo que has visto novedoso, que te ha llamado la atención? No, de todo, desde el tomate a aquí al esturión, hay un poco de todo. Para ser navarra, que tenga tanta variedad de producto, me parece bonito. Luego ir descubriendo novedades y cosas que van saliendo, no sé, veremos al final del día qué es lo que hemos sacado de provecho. Bueno, no te queremos quitar más tiempo, pues nada, darte las gracias de atendernos y, bueno, llevar la bandera de Navarra en el producto y en otros momentos en el deporte como en tu caso. Muchas gracias, Miguel. Vale, un placer, hasta siempre. Gracias.